¿Qué tal? Feliz viernes, un gusto poder acompañarlos en este momento. La temperatura cuando son las 12 del mediodía con un minuto 30 grados. Hoy va a seguir aumentando, esperamos alcanzar un valor máximo de hasta 36. Seguimos con este cielo parcialmente soleado, un ambiente caluroso, definitivamente el que se espera tanto aquí en la ciudad de Monterrey como en el resto de la región para esta noche. Atentos, 28 grados la temperatura, medio nublado, la presencia de algún chubasco ocasional que no se descarta, el porcentaje es bajo, pero es válido, un 30%. Pendientes de la información completa y por supuesto todos los detalles acerca de Greys, un poco más adelante. Quédense con nosotros. Estado y pronóstico del tiempo, en este viernes 21 de agosto, relevante por supuesto los detalles. En cuanto a la región, hasta el momento el panorama es tranquilo, un cielo parcialmente soleado, definitivamente nos espera una tarde sumamente calurosa, aunque ya cabe la posibilidad de algunas precipitaciones durante esta noche, de forma aislada en algunos sectores de la región. Greys, el próximo a tocar tierra durante esta noche, hacia la zona de Veracruz, en el área de Tuxpan, y podemos ver cómo las áreas de precipitación en torno a Greys van a estar afectando, no solo hacia donde toque el ojo del huracán, que es precisamente hacia el área de Tuxpan, sino es una extensa área de precipitaciones hacia la zona de Veracruz, eventualmente conforme se interna en el país, se degrada una tormenta, pero va a estar afectando gran parte del centro del territorio nacional. Actualmente tiene vientos de 140, rachas de 165. Estimamos que alcance el estatus de categoría número 2. Al salir al Golfo de México ha ido intensificándose, actualmente es categoría 1, puede llegar a 2 antes de tocar tierra hacia la zona de Veracruz, y se mueve rápido a una velocidad de 22 kilómetros por hora hacia el oeste. Hay que estar muy pendientes, atentos, Veracruz, Tuxpan, y zonas aledañas de avisos de autoridades, alertas emitidas, por supuesto, el mayor de los riesgos, inundaciones, deslaves, vientos fuertes, y por supuesto, lluvias intensas. Hablemos ahora sí de esta tarde aquí en Monterrey, 36, parcialmente soleado, lluvia 20% por la tarde, algún muy aislado por la noche, ya un poquito más alto el porcentaje, 30%, medio nublado, algún chubasco ocasional, y 28% la temperatura. Sábado, mayormente nublado, lluvia en algunos lapsos de la jornada, sigue siendo de forma aislada, 33 grados, el domingo 34%, parcialmente soleado, y ya para la próxima semana, entre 35 y 36, con condiciones de ausencia de nubosidad. Este es el reporte, que sigan pasando. Muy buenas tardes, manténganse bien informados en Telediario.